Derechito al vicio somos RSCine y en esta ocasión especial venimos a tenerte el unboxing, el unboxing de la caja del juego de cartas de Free Fire Trading Cards completamente oficial o completamente licenciadas en el país que llegaron acá hace un par de añitos nada más junto nada más y nada menos que con una cajita mini toy pop vinil sorpresa industria argentina con una figurinha de acción del tamaño del bolsillo del mini Deadpool con una cartita también de acción que no sabemos cuál te puede salir, no sabemos qué te puede salir acá así que vayámonos derechito al vicio nos saldrá un Deadpool, nos saldrá un Batman, nos saldrá un Doctor extraño, un Superman que te extraño otro Deadpool más, un mini Deadpool más en la colección puede salir un Hulk todo esto y más lo veremos a continuación con personajes de Marvel, con personajes de DC Comics así que un abrazo enorme a nuestros amigos de Marvel, DC Comics y a todos los fanáticos, la muchachada fanática de los superhéroes pero sí, vayámonos derechito al vicio como ustedes sabrán, como ustedes verán en esta colección, en la serie 1 de esta caja de Free Fire en Argentina habían dos colecciones de cartas de Free Fire oficiales teníamos las de Metal Grounds que son esas imágenes espectaculares que teníamos ahí todas horizontales tenemos estas, estas que salían con mirá, mirá este efecto mentalizado tremendo muy copado, muy genial, muy certero, que me parece que eran de las mismas fábricas que había traído varias cartas de Pokémon al país tenemos acá varios de sus personajes, los sobreciños rojos que tenías para coleccionar y de fondo las reglas cómo se juegan estas cartas, cómo se utilizan las instrucciones te lo veremos a continuación pero antes que nada queremos saludar a quienes nos siguen siempre a quienes nos comentan debajo de los videos sin importar cuándo salgas, sin importar cuándo veas el video un comentario tuyo nos ayuda un montonazo así que una versión enorme a nuestros amigos comentaristas ahora sí, veamos las instrucciones del juego de cartas y cómo son las cartitas las cartas llevan arriba el nombre de la carta, abajo tienen el valor de defensa el valor de ataque y la imagen en el medio instrucciones, cómo jugar modo ataque y defensa los jugadores inician el enfrentamiento sin mostrarse las cartas el jugador que inicia cada juego determina si ataca o se defiende si inicia con ataque el adversario tiene la libertad de atacar o defenderse una vez determinada se dan vuelta las cartas y se comparan los valores elegidos para saber quién fue el vencedor cómo jugar restando puntos cada jugador comienza con una cantidad de puntos determinadas como por ejemplo 15 puntitos y perder una batalla significa perder un punto el que pierda las primeras 15 batallas perderá y el ganador será el que quede vivo piedra, papel o tijeras claro que si estas cartas tienen un piedra, papel o tijeras para que los jugadores jueguen de una forma más fácil más rápida, más simultánea sin andar contando así que tenés esos modos de juegos me encanta totalmente un clásicaso de este tipo de cartas ahora vamos a ver qué tendrá por dentro primero tenemos acá el contador de cartas las primeras 32 cartas básicas vienen en esta caja los demás vienen en los sobres hasta un total de 152 que podés coleccionarlas abrimos acá, sacamos las cartitas y tenemos un fotillo que dice todo Free Fire con la carita de alguno de sus personajes más conocidos a ver si está totalmente licenciado tenemos acá a ver veamos no es para menores de 3 años tiene el simbolito del país este simbolito de calidad y tiene el sello tiene la licencia de Garena Internacional así que son 100% oficiales si querés coleccionarlas para que después un fanático de Free Fire te diga ah te cambio de hamburguesa por esa carta hacelo totalmente porque te sirve en ese sentido pero como ya sabes como ya sabes nosotros en el canal y todos los que coleccionamos cartas la licencia suma pero no es totalmente necesaria para que disfrutes de una gran colección de tus personajes favoritos entonces vemos que el fondillo tenemos el logotipo oficial está ahí con un fondo rojo muy buen diseño y ahora vamos a ver cómo son las cartas de adelante y arrancamos con una carta metalizada miren lo que es el brillo de ese color azul de fondo la tenemos a Caroline a la Carolina a la Caro Carola con 5700 puntos de ataque y unos 7800 de defensa y de piedra, papel o tijeras es una piedra tu waifu es una piedra pero mirá que hermosa carta que es el metalizado le recontra suma vamos por una carta del AK-47 el arma favorita de los guerrilleros con 5500 puntos de ataque y 5200 de defensa tipo palmas seguido por un jeep un jeep de combate para salir corriendo con de todo tiene 6200 puntos de defensa y es tipo palma vamos con la carta de carnaval de terror tenemos a unos personajes carnavalescos pero turbios turbios con 8200 puntos de defensa y tipo tijera vamos por la siguiente que tenemos a la epa 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 se puso nocturno la cosa tenemos a una conejita nocturna una conejita de pelo rosa violeta con 7800 puntos de defensa y tipo tijera seguido por una carta de free fire todo el escuadrón completo para que puedas elegir tu personaje con 8900 puntos de defensa me recontra sirve me recontra gusta vamos por la siguiente que es la era helada la tenemos a la era helada con 5300 puntos de ataque tipo tijera y esperen que me acomodo un poquito acomodamos un poco la cámara para que no se pierda la imagen para que no se pierda la señal y se perdió la señal no estamos bien tiene 5300 puntos de ataque lo tenemos ahí seguido por Antonio Antonio Banderas lo tenemos con 5900 puntos de ataque Antonio Banderas y la señal se mueve se está temblando el país tiembla con de todo no bueno bueno nos ajustamos un poco y ahí estamos lo tenemos a Antonio Banderas completamente armado con ropa de gángster con 5900 puntos de ataque seguido de la visperina y Adán un equipo de combate tipo palmas con 5900 defensa y 6300 de ataque seguido por las armas todo un lote de armas para elegir con 8100 puntos de defensa mira lo que es el diseño de todas esas armitas vamos por la siguiente que tenemos otro Antonio lo tenemos Antonio con 6500 puntos de ataque va bien está bien copado me sirve che pero para un segundo para un segundo este Antonio no es el mismo eh más o menos más o menos es el mismo pero con otra pose ese como que hay como que tuviste que haber cambiado un poquito pero bueno 6500 puntos de ataque tipo palmas seguido por la señorita Tulu la señorita Cthulhu la Tuculu lo tenemos acá con 7600 puntos de ataque la Tuculu toda rosadita seguido por otra carta de Free Fire con 7400 puntos de defensa tipo tijera seguido por epa la caja viene con más metálicas mirá lo que es el brillo de esta metálica me encanta totalmente la tenemos a Kelly la tenemos a Kelly con 8800 puntos de defensa me gusta un montón el efecto metalizado de estas cartas y acá hay otra más tenemos al Maxim Maxim con el pelo grisáceo con el pelo grisáceo albino como el de CQC con 6300 puntos de ataque esa referencia CQC ustedes no lo entenderán pero sus viejos si vamos por Milla la tenemos a Milla la rubiesiña del Free Fire también metalizada con unos 8200 puntos de defensa bastante bien me copa un montón otro más y me gusta que los diferentes fondos azules metalizados son distintos tiene diferentes diseños tenemos este mirá lo que es esto es hipnótico lo tenemos a Andrew con 7500 puntos de defensa seguido de otra metalizada más y lo tenemos al foro tenemos al foro el capitán a su foro con 4900 puntos de ataque total seguido por epa epa me está gustando un montón primero ya la calidad de la carta el grosor de la carta del fondillo todo está buenísimo pero la caja tiene muchas metalizadas tiene muchas metalizadas la caja eso me encanta totalmente vamos por Kela al Kela al guerrillero Kela con 7700 de ataque mirá lo que es terrible y si tenía que haber un Miguel hay un Miguel atrevo al Miguel que aparece en la caja tremendo ahí también todo brillante el fondo mirá lo que es copadiño total me recuerda mucho a Jean-Claude Van Damme en las películas de Street Fighter me recuerda mucho a él y tiene tiene 6700 puntos de ataque seguido por ya volvemos con las cartas y de efecto metalizado tenemos un ship de 9000 9100 puntos muy grosso seguido por tenemos el bufón maldito turbina total con 7300 puntos de ataque yo a ese circo no me subo seguido por el AWM mirá lo que es el yo te diría que te sirve un montón para helicópteros para tiros largos con 7200 puntos de ataque seguido por la Carolina tenemos una Carolina pero esta Carolina digo esperen que me acomode un poco esta Carolina se ve muy genial muy genial la carta metálica está genial pero esta sobrepasa su Lindura su nivel de Lindura con 6000 puntos sierva 6100 puntos mirá lo que es después tenemos al Adam todo capo viene al estilo Uncharted saltando sobre las explosiones con 7500 puntos de ataque seguido del campo de fútbol que esta imagen ya la vimos ustedes recordarán bien en que unboxing lo vimos con 6600 puntos de ataque y después tenemos al Glam Band la banda glamorosa con 7600 puntos de ataque también tenemos a ver que más tenemos a la banda de Hip Hop tenemos primero al Glam Rock y al Hip Hop totalmente unidos con 7800 puntos de ataque y tipo puño seguido de la Víspera la Víspera totalmente armada con pose de espaldas y 9900 puntos de ataque tremendo poder tiene de armamento seguido por la Alquimista mirá lo que es la Alquimista porque tiene tan buen diseño la Alquimista tiene 8500 puntos de ataque nada mal seguido por otra carta más de Free Fire todos posando con la misma Remerinha Blanca con 7600 puntos de defensa tipo tijera seguido por la última carta de esta tanda que es otro Antonio Antonio todo recontra cargado lleno de cartuchos con 7100 puntos de ataque entonces en la caja te digo vamos a tener un montón de cartas con diseños increíbles muy buena calidad totalmente me sorprendió tío los personajes del Free Fire son muy copados y un Miguel un Kela un Foro un Andrew una Ninja una Maxim y un Kelly todo metalizado ahí tenemos a la señorita Cthulhu y cartas muy grosas el estilo de juego es bastante sencillito son cartas con estilo de ataque y defensa y el clásico piedra papel o tijeras así que la caja te digo esta caja y estas cartas me sorprendieron un montón realmente la calidad es excelente pero bueno no salió una serie 2 no siguió la colección no siguieron con las cartas de Free Fire lamentablemente pero vamos a cerrar este unboxing primero antes que nada presentándoles a nuestra última adquisición de esta semana un pequeño Elekid que conseguimos en una de esas tiendas especiales que tienen algunos Pokémon o algunas cositas retros conseguimos este pequeño Elekid retro pero a esto me sorprendió me llamó la atención porque es industria argentina son unos mini toys unos mini muñequitos parecidos a los a los funquillos que carta saldrá que personaje saldrá lo veremos a continuación y es primero tenemos la carta la carta es un poco gruesina tenemos 5 personajes en ella y y nada más no tiene puntos de ataque es una carta decorativa me sirve totalmente vamos a dejarlo acá y el personaje sorpresa como si fuese un gallapón es un capitán un capipelmazo es el capitán américa jaja tenemos un capitán américa que obviamente tiene algunos de costillos de pintura pero me gusta bastante el escudo bueno no les voy a mentir chicos la parte de abajo se siente bastante blandita como que mira como que lo puedo hacer bailar bailo para acá bailo para allá muevo los bracitos y te bailo una de Cheyenne pero si en lo de Bass es un juguetito bastante lindo bastante lindo podemos remarcarle los ojos podemos hacerle una customización con un fibrón o con un vinilo claro que si podemos mejorarlo y hacer que este capitán sea un capitán un poquito más de acción pero si rarísimo que salgan estas cajitas así en gallapón pero me gusta que tengan esta iniciativa que hayan juguetitos de industria argentina que hagan cositas argentinas me recontra sirve así que lo dejamos por acá y esto ha sido el unboxing y la sorpresa gallaponera de esta tanda muchas gracias por vernos por seguirnos uy se me están recayendo las cartas y nos vemos en una próxima ocasión yendo no siempre derechito al vicio de esta tanda de esta tanda